...la mitad de tu posición del armadillo chingüengüenchón. Esa postura ni me gusta, me dan calambres. Ay, con razón, en lugar de armadillo parecías cochinilla volteada. Bueno, no importa. Ay, qué bueno que me buscaste, así salgo de mi casa y no tengo que aguantar un fisgón que lleva días espiándome desde su ventana. Te entiendo, a mí me pasa lo mismo en el mercado o en la tortillería. Siempre se me quedan viendo con un deseo. Bueno, una cosa es que se te queden viendo con deseo y otra que se te queden viendo con susto. Manos a la obra. Ay, sí. Venga. Ay, sí. Yo ya quiero hacer la suya esa. Es yoga, no soya. Y primero hay que calentar. Yoga. Ah, entonces la suya va de caliente. Ah, entonces es como la salsa muy cajeteada, ¿no? No le hagas caso, tú sigue. Bueno, ¿tienes musiquita? Ah, sí. ¿Listas? Sí. Ok, sí, sí. Toman su pelota. Inhalamos. Nos vamos para arriba y exhalamos para la izquierda. Para el otro lado, estirando muy bien. Derecha. Ay, papá. Eso, venga. Lo que me tenía. El fisgón. El bombón. Digo, ¿cuál fisgón? Ay, no se haga el menso. Qué bien que me espía por su ventana. ¿Yo? Pero si usted es la que me saluda. ¿O ya se le olvidó el perezoso saludador? Qué bien aprendió. Y tengo más movimientos. ¿Quiere aprender? No, porque sus movimientos me incitan a malos pensamientos. Y yo soy justo y ecuánime. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Yo soy justo y ecuánime. ¿Quiere la puerta? ¿Quién es? Mire, todo es una confusión. Yo no estaba fisgoneando. Bueno, depende de lo que llame usted fisgonear, ¿verdad? Pues abrir la cortina y mirar todo lo que hago. Ah, pues, entonces sí. Pero luego, con todo respeto. ¿Pero entonces qué? ¿No le gustó? Eh... Pues qué lástima, porque me encantan los fisgones. ¿En serio? Digo, es en serio que está usted muy guapa y le sale muy bien la grulla cascabelera, pero... Digo, ¿quién es? ¡Ay, mamá, la grulla! Digo, Silvina. ¡Digo! ¡Cállido! No sé por qué te llamó Paula, tío Camilo. Usted está muy confundida y muy bien hecha, pero yo no quiero nada con usted. Ay, no te hagas. Quieren que me comes con la mirada. Bueno, esta la dieta no impide ver el menú, ¿verdad? Ah, ya ves. Tú quieres y yo también. ¿Qué significa esto? Esto significa el oso panda corriendo sobre el pico. Es un movimiento para quitar el estrés. Ay, Cándido, no sabía que te gustaba el yoga. Me encanta. Pero, permítame tantito, más bien me fascinas tú, mi vida. Mi cielo, mi cielito lindo, mi amor, mi vida, te amo. Guau, Cándido, no sabía que el yoga te ponía así desde cuando le hubiera dicho a la vecina nueva que viniera. No, 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 no hace falta que yo esté aquí. De hecho, estoy sobrando, Silvina. Y lo siento, pero ya no voy a poder darte clases. Adiós. Y tú cierro la cortina. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que huele a gas en la cocina. Qué pena.